Abenamara, Abenamara Molo de la polería El día que tú naciste Grandes señales había Estaba la mar en calma La luna estaba crecida Moro que en tal sinio nace No debe decir mentira Moro que en tal sinio nace Yo no la diré señor Aunque me coste la vida Que de chico y de muchacho Mi perevelo vacía Que mentira no dijese Que la grande villania Pregunta O el buen rey Que la verdad te diría Que palacios son aquellos Altos son y relucían La alhambra era señor Palacio de gran valía Mentira Conocimiento De una Gracias.